¡Qué triste estoy! Amor, estás tan lejos, quiero llorar Me hacen falta tus besos, ¡qué triste estoy! Amor, qué horrible es esto Quiero llorar, quiero llorar Amor, ¿dónde andarás? Me están matando los celos Y tú ni una carta, ni nada me pones Por más que miro al cartero Se pasa de frente y triste me quedo Pero qué triste estoy Amor, no me hagas esto Quiero llorar Amor, 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 ¿dónde andarás? Me están matando los celos Y tú ni una carta, ni nada me pones Por más que miro al cartero Se pasa de frente y triste me quedo Pero qué triste estoy Amor, no me hagas esto Quiero llorar Amor, 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 ¿dónde andarás? Amor, 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 Gracias.